Chicos, buenos días. ¿Cómo están, niños? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Bien, niños, el día de hoy les voy a hacer llegar un video en la cual continuamos, pues, estudiando a los peces. Recordemos que hablamos acerca de los vertebrados, dentro de los cuales estamos dando más énfasis a los peces. Muy bien. Entonces, estos peces vienen a tener ciertas características, como vimos, pues, la semana pasada. Son parte de los vertebrados porque tienen huesos, tienen columna vertebral. Y vienen a ser, pues, unos animalitos acuáticos. Son los más mojados que hay porque viven, pues, en el agua, ya sea en agua dulce o en agua salada. Muy bien. Entonces, el tema de hoy corresponde, pues, a los peces también. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la anatomía de un pez. Algunos de ustedes me han enviado los siguientes capítulos resueltos, lo cual está bien. Sin embargo, para los que todavía no lo han hecho, vamos a repasar un poco acerca de la anatomía que tienen nuestros amigos los peces. Niños, recuerden algo. Estamos siendo y estamos trabajando por parte de ese libro. Por lo tanto, yo les había pedido que todavía la parte de la anatomía no lo completen. Pero vamos a trabajarlo el día de hoy. Así que, si lo has trabajado, escucha nada más el video. Y si no lo has trabajado aún, tienes que responderlo. Miren, los peces por afuera tienen ciertas partes. Acá tenemos a un pececito que está, pues, por fuera. Esto es la anatomía interna, esto es la anatomía externa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí. Ya tenemos nuestro puntito rojo. Y este punto rojo nos va a ayudar a ubicar cuáles son las partes por afuera. Todos conocemos a los peces. ¿Alguna vez hemos comido algún tipo de pez? Yo creo que muchas veces. Porque hay veces mamá cocina, pues, puede ser pescadito frito. O en otros platos más exóticos, como el ceviche. Si han ido a la selva, ahí hay peces mucho más grandes que comemos, ¿no? Por ejemplo, yo he comido el pez rey. He comido la... Hay un pez que se llama perico. También he comido el paco. Y he comido también la doncella. Son peces muy ricos. Y yo sé que ustedes también han comido muchos otros peces más. Entonces, vamos a conocer el día de hoy las partes de los peces. La anatomía de los peces. Miren, ellos poseen una boca. Tienen una boca por la cual se alimentan. Ellos también poseen un ojo. ¿No? Cuando... Si ustedes son curiosos, por ejemplo, cuando mamá trae a los peces enteros, ya, ustedes observen. Si ha traído un pez entero, tienen que observarle cuáles son sus aletitas. Por ejemplo, si está cubierto de escamitas, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando era niña, me gustaba ver los ojos de los peces. Porque tú le tocas y es un poco interesante, ¿no? Le tocas y es un poco aguadito o algo así. También, pues, vemos que todo el cuerpo de los peces, a excepción de esta parte, todo esto viene a ser... Está cubierto de escamas. Las escamas son estructuras que están recubriendo la piel de los peces. ¿Está bien? Bien, y acá tenemos, pues, como un puntito. Hay como un huequito que se llama opérculo. Este es el opérculo, ¿bien? Y también, pues, se le conoce como estructura que protege las branquias. ¿Verdad? Es una cubierta de las branquias, este opérculo. Entonces, vamos a verlo por acá. Ahora nos toca hablar de las aletas. Los peces tienen varias aletas. Tienen cinco aletas, cinco tipos de aletas. Vamos a ver en primer lugar, al costado del opérculo, o sea, debajo del opérculo están las branquias. ¿Bien? O incluso un poco atrás. Y detrás de eso está la primera aleta. Esta que viene a ser la aleta pectoral. Porque está cerca al pecho. Entonces, esa es la aleta pectoral. Vamos a marcar de color, un color verdosito, ¿ya? Entonces, esa es la aleta pectoral. Ahí está. Luego, más abajo, por su abdomen, tenemos la aleta abdominal. Efectivamente, ahí está la aleta abdominal. Abajo, miren, todos los peces tienen una aletita hacia abajo. Ya, una o dos aletas. Vamos a ir primero hacia arriba. Ya, arriba, encima de todo el cuerpo, está, pues, una aleta dorsal. La aleta dorsal. Ajá, entonces, está encima del cuerpo una aleta dorsal. Ahora, en la parte de atrás, miren, es la aleta un poco, una de las más grandes. Creo que es la más grande de todas, ¿no? A diferencia de la dorsal, que está encima del pez, esta aleta, en algunos, es mucho más grande. Se llama aleta caudal. Esa es la aleta caudal. Bien. Y, por último, debajo ya del abdominal, debajo de su vientre, casi al finalizar, cerca de la aleta caudal, está la aleta anal. Efectivamente. ¿Cuántas aletas ya son? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco aletas. Oh, muy bien, son cinco aletas. Y no nos olvidemos, pues, de esta línea. Ajá. Esa viene a ser la línea lateral. Ajá. Esa es la línea lateral. Por supuesto que sí, que se encuentra, pues, en el cuerpo de los peces. Muy bien. Esa es la línea lateral. Entonces, hemos conocido el día de hoy las estructuras de los peces. ¿Ya? Hemos estudiado la estructura externa de los peces, la anatomía externa. Ahora, nos toca hablar de la anatomía interna. Bien. Cuando al pececito le hacemos un corte, sacamos lo que está afuera, vamos a ver órganos internos. Estos órganos internos también tienen nombre y hay que conocerlos. Miren, detrás del opérculo, a la altura de la aleta pectoral, está, pues, las branquias, que son estructuras que le ayudan a poder respirar al pez. Recordemos que los peces no tienen pulmones porque los pulmones son órganos que no sirven en el agua, no funcionan en el agua. Los peces son acuáticos. Por lo tanto, lo que sí va a funcionar son las branquias. Entonces, ellos tienen branquias. Ellos también poseen corazón. Miren, tienen corazón. Ah, miren, tienen un gran corazón. También posee estómago. Por supuesto, también posee estómago. ¿Qué más tienen? Recordemos que ellos son vertebrados. Y como son vertebrados, tienen columna vertebral. Por supuesto, miren, tienen una columna vertebral. Aquí está. ¿Qué más? Ellos poseen riñones porque son animales ya un poco superiores. Están en el grupo de los vertebrados. Ah, exacto. Ellos tienen intestinos. Miren, claro, tienen intestinos. Esto es un poco complejo de ubicar en la vida real porque cuando tú abres al pez, esto es bastante pequeño. Entonces, claro, va a depender del pez. Y todos son casi del mismo color. Un rojo bastante oscuro. ¿Ya? Pero los peces tienen todos estos órganos, niños. Miren, tienen acá las gónadas, ya, que son órganos reproductores. Y ahí pueden, pues, colocar sus huevecillos, tener, o si es hembrita, tener sus huevecillos. O si es macho, tener estermatozoides. Y recordemos que los peces, pues, tienen reproducción sexual externa. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vamos a ver, un pez machito va hacia un lado, o una hembrita, perdón, va hacia un lado y, pues, va a depositar unos huevecillos. Vamos a dibujar acá unos huevecillos. ¿Ya? Va a depositar en una parte del agua, va a depositar millones de huevecillos. ¿Ya? Viene otro pez machito, ¿ya? Y el pez machito va a depositar, pues, sus espermatozoides. Y va a hacer que cada huevito fecunde. Y este huevo con espermatozoides van a formar nuevos pececitos. ¿Ya? Ellos forman nuevos pececitos. Entonces, es lo que ocurre para que los peces se reproduzcan. Y eso lo hacen en el agua. Entonces, a eso se le llama reproducción externa. Muy bien, niños. Entonces, para eso les sirven las gónadas, para almacenar las células que ellos van a necesitar posteriormente para reproducirse. Entonces, es necesario que haya reproducción en peces, porque si no hay, simplemente esta especie se va a extinguir. Tenemos también, más atrás de las gónadas, tenemos a la papilana, que es parte de la estructura interna de un pez. Y tenemos algo importante que se llama vejiga natatoria. Esto le ayuda, pues, a poder nadar al pez. Este tipo de vejiga está diseñada para un animalito que vive en el agua. ¿Está bien, niños? Muy bien. Entonces, muchachos, yo sé que han aprendido bastante el día de hoy. Esta, pues, es la anatomía de un pez, ¿cierto? Anatomía externa, anatomía interna. ¿Y qué procede ahora? Como ya saben, tenemos que completar el libro. Bueno, entonces, vamos a empezar. Muy bien. ¿Recuerdan que nos habíamos quedado en la página 194, en el ejercicio número 10? ¿Por qué? Porque eso todavía teníamos que estudiarlo. Y por eso yo les había pedido que todavía no lo completen. Entonces, vamos a completarlo el día de hoy. A ver, niños, vamos a empezar. Página 154, hay un pececito. Ya sabemos las partes, ¿verdad? Esto, mira, mis, esto es la boca. Esto es el ojo. Mira, mis, estas son las escamas, por supuesto. Completemos, pues, a continuación. A ver, vamos a completar por acá. ¿Esto cómo se llama? Eso se llama boca. Excelente. Esto de acá, eso, mis, se llama ojo. Claro, ese es un ojo. Mis, esto, esto viene a ser una escama. ¿Sí? ¿Es una escama? Por supuesto, son escamas. Esas son escamas. ¿Ya? Esas son escamas. ¿Ya? Muy bien. Acá, esto, esto se llama opérculo. Ese es el opérculo. Excelente. Muy bien. Entonces, acá le vamos a colocar la tilde porque falta la tilde opérculo. Y ahí. Excelente. Continuamos, entonces. Vamos a ver, pues, qué tiene aquí la aleta pectoral. ¿Verdad? Muy bien. Tiene las aletas. Un ratito vamos a borrar esta parte. Ya. Entonces, tiene, a ver, una, dos aletas, tres aletas. Ajá. Esta es la aleta, pues, ¿cómo se llama? Esa es una aleta dorsal. Allá atrás viene la aleta anal. Bien. Entonces, vamos a colocar esa parte. A ver, ¿no? Me deja esta parte. A ver, un momento. Bien, entonces, chicos, acá, pues, tenemos la aleta pectoral. Aquí vamos a colocar a la aleta pectoral. Muy bien. Ahí tenemos la aleta pectoral. Esta, ¿cómo se llama? Esta es la aleta abdominal. ¿Ya? Esta, dice, eso es fácil. Esa es la aleta anal. Muy bien. Es la aleta anal. Y esa viene a ser, pues, la aleta caudal. Niños, van a revisar si estas partes están correctas dentro, pues, de su libro. ¿Está bien? Si están correctas en su libro, lo van a dejar así. Pero si tal vez por ahí se han equivocado, tienen que corregirlo. Bien. Esta viene a ser la aleta dorsal. Aleta dorsal. Muy bien. Y esta parte, pues, supongo que son las espinas o los espinazos que va a tener, pues, el pececito. No nos indican exactamente cuáles son. ¿Ya? Pero vamos a colocar, pues, un nombre. A ver. Vamos a ver qué nombre le ponemos en la anatomía. Entonces, niños, acá le vamos a colocar el nombre de un rayo. Son como rayitas, rayos que están acá. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar, entonces, con lo siguiente. Vamos a hablar acerca de la página 195 en la siguiente página. Bien. Acá tenemos, pues, mis órganos digestivos. Dice, el caballito de mar, su nombre científico es hipocampus, hipocampus. Cuando llega la época de la reproducción, las hembras introducen sus huevos en una bolsa incubadora que el macho tiene en el tórax. Entonces, para que éste los tenga bajo su cuidado hasta el nacimiento de las crías. Esto es una lectura interesante porque acá el que cuida y hace que los crías, pues, eclosionen de los huevos. O sea, salgan de los huevos. No es la hembra, sino que es el machito. Entonces, el macho en los hipocampos, en los caballitos de mar, es un macho muy responsable y muy cuidadoso con sus crías. Vamos a tener acá algunos órganos digestivos de los peces. Entonces, miren, está fácil de completar. Yo sé que algunos lo han completado. ¿Está bien? Miren, ¿esto qué viene a ser? Este es su estómago. Entonces, acá le vamos a colocar ese. ¿Ya? En cada rayita, acá le colocamos T. Aquí le colocamos, pues, la O. Esto. Aquí le colocamos la A. Y aquí le colocamos la O. ¿Ya? Estómago. Bien. Aquí no se olviden colocarle tilde. Hay que tildar estas palabras. Estómago. ¿Ya? A ver acá. ¿Esto qué será? Eso es su esófago. Por supuesto. Eso viene a ser un esófago. Esófago. Excelente. Ese es un esófago. Y también hay que tildar. También lleva tilde. Esófago. Se fue. Ahí, esófago. Vamos a ver por acá. ¿Esta qué estructura será? Esto viene a ser un hígado. Excelente. Vamos a colocar por acá. Hígado. Y acá le falta la O. El hígado. Muy bien. ¿Y esto? Esto fácil. Es el intestino. Excelente. Y. A ver aquí. Test. Intestino. El intestino. Muy bien. Ahí tenemos pues al intestino. Colóquenlo en cada espacio. Por favor, niños. Y continuemos con la siguiente página. Esto pertenece a la página 195. A ver, siguiente dibujo. Miren, niños. Página 195. Nos pide todavía poder completar algunas partes extra del librito. Entonces, algunas partes extras del pececito. Perdón. Bien. Vamos a ver por esta parte. ¿Qué cosa es esto? Esto será pues el cerebro. Ah, parece un zombie cerebro. ¿Ya? Entonces, colocamos acá. Este es el cerebro. Muy bien. Excelente, niños. Ustedes son niños muy hábiles, muy inteligentes. ¿Ya? Cerebro. Acá, cada espacio. Por favor, esta parte de este programa está un poco movido. Esto de acá, fácil mis. Esos son branquias. Claro, esas son branquias. Vamos a ver qué son branquias. Ya, aquí están las branquias. Esto, ¿qué viene a ser? Ese es el corazón. Ese es el corazón. Corazón. Ya, vamos a colocarle una tilde. Ese es el corazón. Y esta, esta es la columna. Esta es columna. A ver, creo que está ahí. Ajá. Columna. Aquí se han olvidado un espacio, niños. Aquí debería haber dos, cuatro, cinco espacios. Y sí, sí le han colocado cinco espacios. Columna. Ajá. Columna acá. Esto es vertebral. Ver, te, vertebral. Excelente. Esta es la columna vertebral. Entonces, niños, esta parte tenemos que trabajarlo, pues, el día de hoy. ¿Está bien? Y por último, esta parte que también hemos estudiado. Esa es la ve, ji, vejiga. Esa es la ve, ji, ga, y esta. Aquí falta la A. Pero esta ve, ji, ga, tenía un nombre más. Se llama ve, ji, ga, natatoria. Na, ta, natatoria. Ve, ji, ga, natatoria. Muy bien. Entonces, niños, hemos concluido con el trabajo hasta el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver el día de mañana algunas partes, pues, de, o características de los peces para luego entrar a los anfibios. Entonces, cuídense mucho, chicos. La clase es hasta aquí. Y no se olviden, pues, completar y colorear esta parte de la anatomía de los peces. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.